Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de cuarto grado de primaria para darle continuidad a las clases de matemática. Como lo pueden observar el día de hoy en la página que estamos del libro, vamos a trabajar con división de números naturales. Así puede observar usted lo que tenemos mostrando en el monitor, ¿verdad que sí? Página 59, libro de área y copiando toda nuestra clase en el cuaderno, porque recuerde que todo lo que tenemos en nuestro cuaderno ordenado, el profesor lo va a evaluar en el examen de la semana. Así que mucho cuidado con eso, no falte a la clase porque es indispensable la asistencia para poder aprender y aclarar cualquier dudita que tengamos, ¿verdad que sí? Muy bien, sin más preámbulos, entonces vamos a ver qué es la división de un número natural. Vamos a leer desde la información para que tengan clara la idea, ¿no? Que esto también se maneja en la vida cotidiana. Dice, en una semana hemos participado 868 personas en una limpieza del río. Eso lo está diciendo una señorita, ¿no? Entonces otra persona dice, todos los días hay igual número de personas, todos los días va el mismo número de personas, dice esa señorita. Y otra persona dice, ¿qué operación debo realizar para saber cuántas personas participan? ¿Verdad que sí? ¿En dónde? En la actividad de cada día. Vamos a ver entonces, chicos, lo que nos promete el ejercicio. Vamos a prestar atención todos, por favor, y luego vemos lo que estamos haciendo, ¿no? Dice, el primer subtítulo es división con una cifra en el divisor. ¿Cómo así, profesor? Sabemos que el dividendo es el número que voy a dividir, ¿no? 8, 6, 8, 868. Y el divisor es 7, el número que voy a buscar para dividir la cantidad. El cociente es el resultado que encontré de cada una de las divisiones que estoy haciendo. Y el residuo, lo que me quedó. Ahí está todo especificado. Dividiendo, el número que voy a dividir. Divisor, el número que encuentro a dividir. Y el cociente, los números que voy encontrando en esa división. Y lo que me quedó, eso se llama resto o residuo, ¿ok? Vamos a estar muy atentos entonces a la explicación para que podamos entender. División con una cifra. Presta atención. Nosotros acá claramente podemos hacer lo siguiente. Bajamos el primer término, o usamos el primer término, ¿verdad que sí? Que el primer término es 8. Por lo tanto, como es mayor que el 7, lo puedo usar solo. Si fuese menor, tendría que usar dos números, ¿verdad que sí? Pero como es mayor, uno solo. 1 por 7, 7. Coloco mi 7. 8 menos 7, 1, ¿verdad que sí? Vamos otra vez. 1 por 7, 7. Paso una rayita y resto. 8 menos 7, 1. Ok, eso me quedó. Entonces, bajo el segundo número. El segundo número que voy a bajar es el 6. Ahora tengo 16. Ahora el número es 16, ¿ok? Un número que multiplicado por 7 me llegue a 16. Profesor, 3. 3 por 7, 21. Se pasa, no puede. Ok, profesor, el 2. 2 por 7, 14. Perfecto. Colocamos el 14. 16 menos 14 es 2. Y luego bajo el 8, el otro número que me faltaba. Y ahora es 28. Ahora voy a buscar un número multiplicado por 7 que me acerque a 28. 1, no. 2 es 14. 3 es 21. Pero 4 por 7 es 28. Por lo tanto, me va a dar exacto. 28 y me quitan 28 es 0. Por lo tanto, el residuo es 0, ¿ok? Ahí está una operación bastante sencilla que podemos ir practicando a medida que vamos avanzando. Pero muy importante, chicos, muy importante no perderla de vista porque estas son divisiones que nos ayudan a nosotros a ir avanzando y mejorando cada vez más. Ok, vamos a ver este tipo de ejemplos, ¿no? Vamos a ver este tipo de ejemplos. 8 entre 7 es igual a aproximadamente 1. ¿Por qué? Porque 1 por 7 es 7. Y 7 y 8 menos 7 es 1. Entonces, aproximadamente no es 1 porque es un poquito más. Porque 8 entre 8 sí es 1. Pero te está usando la palabra que dice aproximadamente, ¿verdad que sí? Esto es para hacer unos casos, digamos, fáciles, ¿no? Entonces, veamos con atención. 17, perdón, 16 entre 7 es 2 aproximadamente. ¿Por qué? Porque 2 por 7 es 14. Y 16 menos 14 es 2. Profesor, pero no es 2 exactamente, no. Es 2 coma algo. Solamente que te está hablando que es aproximadamente, ¿verdad? Y 28 entre 7 sí es 4. Por eso no colocan la palabra aproximado. Porque sí es 4. 28 entre 7 sí es 4. Porque 4 por 7 es 28. Y 28 menos 28 es 0. Eso es lo que más o menos nosotros tendríamos que evaluar en cada una de las situaciones que estudiamos, ¿verdad? Profesor, ¿cómo yo compruebo este ejercicio que está acá arriba? Nosotros tenemos una comprobación para saber si los ejercicios están buenos. ¿Cuál es? La D mayúscula, ya usted sabe que es el dividendo. La D minúscula, usted sabe que es el divisor. La Q es el cociente, ¿ok? Se representa con la letra Q. Si lo ve en paréntesis, ahí lo va a entender. Y R que es el residuo. ¿Qué haríamos, profesor? Colocamos esa D mayúscula, que es 868. ¿Verdad que sí? Colocamos esa D mayúscula. Muy bien, 868. Es igual a D minúscula. ¿Cuánto es la D minúscula? La D minúscula es 7. ¿Ok? 7. Y lo vamos a multiplicar por el cociente, que es 124. O sea, 124 por 7. Y le vamos a sumar el residuo, que es 0. Ok, ahí está toda la fórmula de lo que vamos a hacer. D lo tenemos. D minúscula la tenemos. Q la tenemos. Y R también la tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir. La D, ok, aquí está la D. La Q, perfecto, aquí está la Q. Más R, que es el residuo. Aquí está el residuo. Ahora fácil, multiplicamos. 124 por 7 es 868. Más 0 es 868. Y es igual a 868 si por lo tanto la comprobación es correcta. Es una simple comprobación. Pero nosotros si nos hacemos esto paso a paso, vamos a tener la posibilidad de hacer el ejercicio bien sin ningún tipo de problemas. Así que yo espero que usted esté de acuerdo con lo que estamos trabajando y que esté entendiendo y aprendiendo un poco más, porque siempre es importante ese aprendizaje. ¿Verdad que sí? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a colocar esto un poco más pequeño para que vean lo que viene a continuación. Ok. Ahora vamos a trabajar con las definiciones. Prestamos atención. Dice, la definición es una operación que consiste en repartir una cantidad en partes iguales. Eso es lo que es una división. División es una operación que consiste en repartir una cantidad en partes iguales. ¿Cómo así, profesor? ¿Esa división tiene que ver con lo que usted acaba de explicar? Sí. Porque a veces nosotros estamos en una fiesta y nosotros tenemos un pastel y queremos saber en cuántas raciones podemos dividir el pastel. O sea, si hay ocho personas, un pastel lo tenemos que dividir entre ocho personas, ¿verdad? Tenemos que hacer ocho cortes. Muy bien. También hay ocasiones donde van a repartir gaseosa y tenemos que colocar unos vasos, dependiendo, ¿no? O si no, unos ponquecitos y decimos, vamos a ver cuántos ponquecitos nos toca. Hay ocho personas y hay dieciséis ponqué. ¿Cuántos nos toca a cada uno, profesor? Ok. Multiplicamos, ¿no? Y dividimos. A ver, somos dos, somos ocho personas. Hay dieciséis ponqué. Entonces me tocan dos, ¿verdad que sí? Esto se hace más que todo para abreviar y saber, ¿no? Con exactitud lo que vamos a hacer. Una vez conocida la definición, hablamos de división abreviada con unidad seguida de ceros, en dividiendo y divisor. Esto es sencillo, chicos. Miren, si yo tengo, por ejemplo, cuatro mil cien entre diez, no es lo mismo que la multiplicación. Bueno, nosotros con la multiplicación que hacíamos, agregábamos el cero, ¿sí o no? Ahora no lo vamos a agregar. Ahora se va a dividir, o sea, se va a quitar un cero de arriba y un cero de abajo. Cuatro mil cien entre diez, cancelamos un cero, así como está acá, lo está viendo, ¿verdad? Y me queda cuatrocientos diez, ¿sí? Ahí está, cuatrocientos diez. Muy bien, profesor. Ahora, ¿cómo queda el siguiente? Treinta y seis mil entre mil, ¿qué hacemos? Tachamos los tres ceros y me queda treinta y seis. Esa es una forma también de abreviar, ¿no? Porque, profesor, yo lo puedo hacer con mi calculadora o con una hoja y un lápiz y me va a salir otro número. No, te va a salir lo mismo. Usted coloca en la calculadora treinta y seis mil entre mil y le va a salir treinta y seis. Solamente, perdón, estamos colocando y aprendiendo a hacer multiplicación abreviadas y división también, ¿ok? Muy bien, entonces la definición nos dice, para dividir un número entre la cantidad seguida de ceros, diez, cien, mil y otros, se anula tanto el dividendo como el divisor la misma cantidad de ceros. O sea que si eliminé tres acá, tengo que eliminar tres acá. Si elimino uno acá, tengo que eliminar uno acá. No puedo eliminar todos los ceros de aquí y uno de aquí nada más. No, tiene que ser la misma cantidad, ¿ok? Así que, bueno, de verdad que estoy bastante complacido porque los veo atendiendo mucho su clase y es lo que nos garantiza a nosotros que podamos trabajar todo lo que es el contenido bien, ¿ok? Así que, muy bien, los felicito por eso. Vamos ahora a ver otro ejercicio de la página que sigue, ¿no? Acá tenemos, analiza los ejemplos. Vamos a ver estos ejemplos que tenemos a continuación, que son ejemplos bastante sencillos, ¿no? Recuerde que estamos con área y una cosa muy importante que es área es que cuando vayamos a la práctica vamos a entender mucho mejor. Así que preste atención a todo lo que es definición que el profesor está explicando para que usted vea que va a ser fácil. Muy bien. Tenemos entonces esta siguiente división. Resuelve 42, perdón, 4,274. Pensé que era 42,000. 4,274 entre 8, ¿ok? Preste atención para que no se nos olvide nunca esas divisiones. Muy bien. Entonces, profesor, empezamos. Bajamos los dos primeros términos porque el primero no lo puedo bajar. Les explicaba ahorita en el ejercicio anterior, si yo bajaba el primero era porque era mayor que el divisor. Pero en este caso, como es menor, tengo que bajar 2, ¿verdad que sí? Entonces sería 42. Ahora sí. Un número, profesor, que multiplicado por 8 se me acerque a 40. El más cercano es el 5 porque 5 por 8 es 40, ¿verdad? Y voy a restar 40. Profe, pero ¿por qué no hacemos el 6? Porque 6 por 8 es 48 y se va a pasar. La idea es que sea menor o igual que 40, ¿verdad? Pero muy cercano. Y el más cercano es 5 por 8. 5 por 8 es 40. Ahora, resto, ¿no? Con el número que bajé, voy a borrar acá porque no fue el que saqué, sino el 42 completo, ¿ok? Entonces tengo 42 y me quitan 40. ¿Me quedó cuánto? 2, ¿verdad que sí? Ahora bajo el 7. Observe. Si bajo el 7 me va a quedar 27, ¿sí o no? Bueno, ahora busco un número que multiplicado por 8 me dé 27 o se acerque a 27. Profe, el 4, 4 por 8 es 32, se pasa. Entonces el 3, profesor, 3 por 8 es 24. Perfecto, ese sí me va a convenir. Sería 3 por 8 es 24, lo escribo acá. 27 y me quitan 24, 3, ¿verdad que sí? Me quedó el 3. Ahora voy a bajar el 4. Bajamos el 4 y me queda 32, pero 34. 3 que me sobró y el 4 que estoy bajando, 34. Profe, 5. 5 por 8 es 40, se pasa. Ok, profesor, ¿será el 4? 4 por 8 es 32. Muy bien, está por debajo. Y si fuese igual también serviría. 4 por 8 es 32, lo colocamos acá. 34 y me quitan 32, es 2. Ahora voy a empezar a hacer preguntas. Y le voy a preguntar a la persona que sea, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Sayuri. Sayuri, ¿cómo se llama el 8? ¿Qué nombre recibe el 8? A ver, Sayuri, ¿qué nombre recibe el 8? Tic-tac. Tic-tac, tic-tac. A ver, me dice entonces María Chachi, ¿cuál es el nombre que recibe? Muy bien. Ahora, ahora, escuchamos con atención. Mucho cuidado, ¿ok? Vea para acá. Mira, si yo encontré estos tres numeritos, ¿cómo los llamo yo? Génesis. ¿Me puede decir, Génesis, cómo los llamo? No, eso lo acabo de encontrar. Se llama, a ver, Angélica. Se llama cociente. Cociente, ¿verdad que sí? Lo acabo de explicar en la definición, así que vamos a acordarnos de la definición. Y le pregunto a Manuela. Vamos a ver, Manuela, ¿cómo se llama el 2 que acabo de encontrar? Manuela Valentina. Lo acabo de explicar, ¿verdad que sí? Se llama, ¿cómo? A ver, María. A ver, ese es el poder, ¿no? Estamos trabajando con el residuo, ¿verdad que sí, María? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a acordarnos, ¿ok? Vamos a acordarnos que tenemos un divisor, un dividendo, un cociente y un resto. Se lo explicaba en la hojita anterior. De todas maneras, ya lo vamos a refrescar ahorita para que lo recuerde, ¿ok? Profesor, ahora hicimos este ejercicio. Vamos a hacer otro. Sí, aquí está el número 2. El número 2 dice lo siguiente, ¿ok? El número 2 dice 9,768 entre 32, ¿verdad que sí? Entre 32. Muy bien. Profesor, ¿será que puedo bajar el 9? 9 es menor que 32, por lo tanto no puede. Tiene que ser el 97, que es mayor que 32. Muy bien. Entonces, como yo tengo acá, yo puedo decir 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Perfecto, no hay ningún problema por eso. También puedo hacer lo siguiente. 3 por 32, ¿cuánto es? 96. Es lo mismo, ¿ok? Profesor, una consulta. ¿Usted bajó el 97, por qué razón? Bajé el 97, ¿por qué? Bajé el 97, ¿por qué? Es el número que es mayor que 32. Hay que tener eso muy claro. No puedo usar el 9 nada más. Tiene que ser esos dos porque tiene que ser mayor que el divisor, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer 97 menos 32, ¿ok? 97 menos, perdón, entre 32. Alguien me está interrumpiendo la clase, por favor, recuerde que estoy grabando y explicando. Cualquier pregunta después, ¿ok? Estoy explicando, no hay que interrumpir la explicación. Primero entendemos y cualquier consulta al final, ¿ok? Muy bien. Seguimos entonces. 3 por 2 es 6 y 3 por 3 es 9. Profi, ¿lo puedo hacer directo? Sí, 3 por 32 es 96. Es lo mismo, ¿no? 97 menos 96 es 1. ¿Qué voy a bajar? El 6, ¿verdad que sí? Ahora, profesor, ¿el 6 es mayor? ¿El 16 es mayor que 32? No podemos. Colocamos un 0 y bajamos el siguiente número que es el 8, ¿verdad que sí? Entonces sería 168. Ah, profesor, cuando vaya a bajar el otro número, entonces colocamos el 0. Por supuesto que sí, tenemos que colocar el 0 porque es estrictamente necesario para que me pueda funcionar la división. Si yo voy a bajar el siguiente número, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que colocar un 0. 0, ¿ok? Y después, ahora sí, tenemos 168 y lo multiplicamos por el número que viene. Muy bien. Profes, ¿lo podemos hacer como usted dijo, 5 por 32 de frente? Sí, sí, lo puede hacer así o si no, 5 por 2, 10. Acá está, llevo 1. 5 por 3, 15. Y uno que llevo, ¿cuánto es? 16, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora, profesor, si no lo puedo hacer así, 5 por 32, 160. Por supuesto, es lo mismo. Entonces, 168 menos 160, ¿cuánto es? 8. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. De eso se trata, ¿no? Que nosotros podamos trabajar de la siguiente manera y que nos funcione. Ahora, profesor, tenemos dividendo, divisor, cociente y residuo. Todo quedó. Perfecto. Si yo te pregunto, por ejemplo, en el examen y te muestro esta división y te digo, dime cuál es el cociente ahí, ¿tú me lo nombrarías? Si te digo cuál es el cociente, Saúl, ¿cuál me dirías? El cociente. El cociente. Si te digo cuál es el cociente, ¿cuál me dirías? No, el cociente es 305, ¿verdad que sí? A ver, María Chachi, ¿qué me quería decir? Claro que sí, el 305. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver ahora. Ok, ya hicimos dos ejercicios. Me regreso entonces a aquella página donde usted va a trabajar ahorita. Y vemos con atención lo que el profesor acaba de explicar, ¿ok? Muy bien, profesor. Vamos a ver entonces qué nos explicó el profesor por aquí. Claro, no es tan fácil, ¿no? Que nos lo vamos a aprender de una. Pero sí, vamos poco a poco. Yo vi que hay unas personas acá levantando la mano, porque sí lo entendieron, sí lo copiaron. Y eso es importante, ¿no? Que lo veamos. Entonces, les explico. Hace ratito les repetí como dos veces, ¿verdad que sí? O tres. Dividiendo el número que voy a dividir. Divisor, el número que voy a encontrar para dividir ese número. El cociente, ¿cuál es? El número que fui encontrando a medida que fui haciendo la división. ¿Sí o no? Ese va a ser mi cociente. ¿Y el residuo cuál va a ser? Lo que me sobró en la división. ¿Sí se entendió? Ahora sí. Muy bien. Ahora les voy a decir una cosita. Vamos a prestar toda la atención a lo que está hablando el profesor, por favor. Y después preguntamos si vamos a copiar o no. Lo más importante es entender. ¿Por qué es lo más importante entender, chicos? Porque resulta que si nosotros entendemos, mañana en el examen vamos a salir bien. Bien, ¿por qué, profesor? Porque alguna pregunta de esta te voy a hacer en el examen, ¿ok? Así que mucho cuidado, porque en el examen te puedo hacer preguntas de acá. Recuerde que el examen, el examen yo voy a evaluar de dónde. El examen lo voy a evaluar desde que empezamos a trabajar esta semana, ¿ok? Así que mucha atención. ¿Desde dónde va el examen? Desde lo que hicimos el lunes hasta lo que hicimos el día de hoy, ¿ok? Así que bueno, muchísimas gracias, chicos, por su atención. Les felicito por la participación. No se preocupe si se equivocó cuando el profesor le preguntó. No se preocupe, de verdad que no. Porque estamos para eso, para reforzar. Ahora, yo espero que no se equivoque más, porque ahora sí tiene la definición más clara. Ahora, chicos, yo voy a felicitar a María Chachi, a las personas que estuvieron dándome la respuesta correcta, ¿ok? Y que estuvieron atentos a la explicación. Les felicito porque eso también es bastante importante, ¿ok? Ahora vamos a copiar lo que nos compete del día de hoy.